La sociedad deportiva Huesca discuta un playoff de ascenso por primera vez en su historia. El cuadro alto aragonés preparó la campaña con el objetivo prioritario de la permanencia, pero con una planificación ajustada a la categoría. Manteniendo un poquito el bloque del año pasado, sobre todo las bajas importantes de Fran Merida y de Darwin Machis, que hicieron una temporada a gran nivel, creo que han querido seguir completando el equipo con jugadores con experiencia y con otros jugadores a la vez jóvenes que quieran, vamos a decir, comerse la categoría y se tengan ese hambre de poder disfrutar de esta categoría que es tan grande. Juanjo Camacho pertenece a la sociedad deportiva Huesca desde el 2008. El capitán ha bebido la transformación de la entidad desde dentro, en un viaje que ahora tiene a su equipo disfrutando de un hito para el recuerdo. He visto crecer al club desde el cambio de directiva que tuvo hace muchos años y he visto cómo ha cambiado el Alcoraz, cómo han cambiado los campos de entrenamiento, con muchísimo esfuerzo por parte de todos y por parte del club, porque creo que hemos tenido dos ascensos, un descenso y poco a poco el club ha ido creando esa estructura y ha ido afianzándose en una categoría que es muy dura y muy buena en otros niveles. El nivel económico creo que hay un salto muy grande entre la segunda B y la segunda división A y creo que intentar transmitir en el vestuario esa experiencia y esas vivencias que he tenido durante todos estos años, pues creo que es importante. A pesar de un final de fase regular más que satisfactorio, la filosofía es impermeable a los resultados. Dejamos de ser la sociedad deportiva Huesca, que cumple en todo y que en el campo se deja la vida y que transmite esos valores que tenemos, con lo cual queremos crecer desde ser un club humilde y poco a poco, si un año podemos plantearnos, estar arriba, que sea desde la permanencia cumplida. Exaltar a la afición, la ilusión que tiene este año la gente, los esfuerzos que estamos haciendo los jugadores también, creo que les queremos transmitir eso. A los mandos de la nave ostense, Juan Antonio Anquela. El técnico jienense cogió al equipo en 2015 y ha vuelto a demostrar sus prestaciones en segunda división. Es un mister muy sencillo, un mister muy humilde, que la verdad que quiere que nos compliquemos poco en la vida personal tanto como en la deportiva y la verdad que bueno, creo que mientras él te transmite los valores de que tienes que trabajar muchísimo a diario y ahí vas a tener tu justo premio, ¿no? Está claro que cuando pises el verde para él es sagrado y para él es lo más importante. Su metodología de trabajo, pues creo que es una metodología que a todos nos viene bien, creo que se acopla muy bien al grupo de jugadores que tiene y bueno, y la verdad que es un entrenador muy, muy, muy competitivo, ¿no? Hay los éxitos que ha tenido en segunda división, en todos los equipos que ha estado y siempre ha logrado los objetivos que ha querido, ¿no? Con lo cual, creo que es un muy buen entrenador para el Huesca y que ojalá nos lleve a triunfar lo máximo posible, los máximos años posibles. Arriba, prolongación ahora, bola en la frontal, la apertura de Vinicius, centro desde la izquierda, ojo, el remote, ¡goo! ¡Gol! ¡Camacho! ¡Marco el gran capitán! ¡Marco Juanjo Camacho! El triunfo a unos minutos de fútbol, el recorrido a un trabajo largo de crecimiento pronunciado. La sociedad deportiva Huesca quiere tocar el cielo y ha cuidado el globo para que no se pinche.